Alguien le dio, le ponchó una tecla y nos agarró asando batata. Bueno, pero nada, seguimos con el contenido de su programa de mañana, un contenido como siempre decimos acá, preparado para que usted comience el día bien informado. Bueno, después de las noticias deportivas, vamos a tener una entrevista con el maestro William Hernández. William es un ex presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, por supuesto profesor, y además es una de las principales voces que están, verdad, arengando, digamos, en contra de las acciones cometidas por la empresa MUNE, el tema del dinero que no han devuelto y bueno, todo ese tema. De ambas cosas vamos a hablar con William, aunque en esta ocasión vamos a ver con él la valoración que tiene del desarrollo de la nueva modalidad educativa y la postura asumida por la Asociación Dominicana de Profesores. Buenos días, William. Buenos días, profesor. Buenos días, mis dos hermanos que son parte de lo que entran todas las mañanas en mi casa, sin permiso. Exacto. Eso es lo importante. Y yo creo que la formación y la educación de comunicadores como ustedes es lo esencial en la televisión dominicana porque aquí no hay cosas de desinformación, sino de formación, que es lo que precisa la sociedad dominicana. Así es. Bueno, mira, con motivo del tema de la pandemia, del coronavirus, la República Dominicana, igual que muchos otros países, ha tenido que inaugurar una nueva modalidad de impartir docencia, de poder llevar los conocimientos a los muchachos, ¿no? Sobre todo aquello que el Estado constitucionalmente está obligado a hacer. ¿Cuál es tu valoración sobre ese aspecto de la educación en este momento? Sí, yo creo que lo primero es que hay que hacer una valoración respecto al término del año escolar pasado, reconocer el esfuerzo en primera instancia del magisterio y en segundo momento a las autoridades pasadas. Aquí no se ha querido reconocer el mérito de autoridades educativas pasadas, que con sus errores y sus aciertos, pero comenzaron la denominada revolución educativa, que aunque fue un engaño en sentido general de parte del candidato Navarro, una valoración que tenemos, cuando vino la pandemia, gracias a Dios, aquí teníamos, para poner el ejemplo de San Francisco, especialmente, y el área de secundario, aquí teníamos los profesores cuatro meses recibiendo una capacitación de las computadoras, y eso fue la salvación del año escolar, que no se ha querido expresar, no sé por qué, porque ese justo es lo primero, decía Juan Pablo Duarte, y hay que reconocer eso. Hay un dato que yo le voy a ofrecer, no sé si ustedes lo tienen, ojalá lo tengan, pero lo voy a expresar. En el municipio de San Francisco de Macoría, el 93% de los centros educativos de media, de bachillerato secundaria, ¿Qué por ciento? El 93% tenían todos computadoras, todos los profesores y los estudiantes. Yo no sé por qué que nos ha querido decir. No me digas. Yo no estoy pecando ni nada de eso. Esa es la totalidad prácticamente. ¿Quiénes no tenían computadoras? Por situaciones que hay. El liceo Elcilia Pepín, que desde la gestión que yo estuve coordinando, no han querido, no han querido las autoridades resolver ese caso, ese caos que hay ahí. Ah, bueno, pero es que ahí se le ha planteado. Yo recuerdo que estando usted dirigiendo o coordinando, hubo una revuelta ahí dentro que destruyeron el centro de informática. Sí, sí, sí. Una valoración, una protesta supuestamente para que se corrigieran destruyendo. Yo no entiendo eso nunca. Y se le manifestó y le expresamos que la despetaba de acuerdo en que se hicieran y se realizaron, pero muy tímidamente y después se quitaron los castigos correspondientes. Llamo castigo en sentido a las sanciones. Pero ese liceo que tiene tres tandas no está en la modalidad de jornada extendida porque las autoridades no han querido construir un liceo en la parte norte de San Francisco. No han querido porque ya tiempo suficiente tienen y otras situaciones no tienen los liceos de nocturno porque lógicamente tampoco están en jornada extendida y los que trabajan son dos horas y media. Bueno, después todo aquí tienen. Ustedes buscan cualquier liceo de San Francisco, de la Guarana, de Castillo, Pimentel, de la región. Y todos tienen su computador, los profesores. Que sea buena o mala, eso ya es una valoración. Pero usted tiene el instrumento. Y vi en estos días al maestro Amado cuando realizaba un, bueno, me sorprendió, un historial de las redes de la comunicación que parecía un profesor de informática más que un maestro del derecho y de la judicatura, ¿no? Pero eso son de las cosas buenas. La actualización que todos los maestros debemos actualizarnos. ¿Qué hubo? Lamentablemente decir. Muchos maestros desconocedores hasta de un celular inteligente se han encontrado que las computadoras son un estorbo. Y muchos, hasta dirigentes de nosotros, no recibieron esa capacitación. Entonces, eso permitió que con conectividad o no se terminara la docencia. Y el gran logro que hubo fue precisamente por eso. Porque ya estábamos relacionados, no dominando todo, pero por lo menos hicimos esa conexión con WhatsApp, con esto, pero fundamentalmente con computadora. Una de las quejas que yo tengo dentro de la positividad que hay del sistema y nosotros saludamos la apertura del año escolar, aunque hubo muchas personas que apostaron al fracaso y expresaban de que no podía comenzarse un año escolar si no dejarlo para enero. Eso es incorrecto porque, mire, estamos en enero y estamos peor ahora. Entonces, el año escolar no podía comenzar bajo situaciones, decían ellos, con la conectividad. Bueno, pero se está demostrando que se pudo realizar o comenzar un año escolar. Gracias, dame. Cafecito, profesor. Y no, no, le agradece. Siempre bueno y refrescante. Gracias, Fela. Gracias. El año escolar comenzó con muchas debilidades, porque un año atípico en el mundo entero, en el mundo, que los padres, muchos de ellos no tienen la capacidad. Bueno, pero vamos a educar a los padres. Donde más problemas hay en educación es esencialmente en los niveles bajitos, los cursos bajitos, porque es difícil. Pero yo les quiero comentar, disculpen, mamá. Ok, está bien. Para hacerte una pregunta. Yo tengo una nietecita que vive en El Bronco. ¿Qué edad tiene ella? Cuatro años. Ok. Y que está aquí todavía, por caso lamentable, la pérdida de un familiar, de Diego Alcalá, su abuelo también, Diego Alcalá María. Y yo vi a esa niña recibiendo a la distancia, aquí en su casa de sus abuelas, de Sonia María, recibiendo con su madre al lado, recibiendo docencia desde El Bronco, que está su maestra. Claro. Entonces, ¿por qué no podemos lograrlo? Claro. Porque el mismo niño, con ciertas condiciones, lógicamente. Bueno, ella entró aquí, te voy a decir algo. Ella entró aquí al país y ciertamente que le permite la conectividad, tener la docencia. Pero, a diferencia de allá, aquí, es eventual, porque ella tiene los recursos, la abuela tiene internet. Sí, correcto, correcto. ¿Cuántos hogares no tienen internet de la República Dominicana? Ella ya, desde que llega en el aeropuerto, tiene internet. Sí, sí, sí. Pero hay que valorar también que no solamente el internet es la vía, sino está la televisión. Bueno, precisamente, hoy la televisión y las radios son los que tienen mayor conectividad, porque eso sí, con simplemente tener energía y un televisor o una radio, que debe ser mucho más difícil por la radio para los niños, porque para los niños debe de tener los gráficos, las imágenes. Ya para los de intermedia es más fácil la de radio, que es escuchando. Pero hay algo que no está funcionando al 100%, y es la conectividad. Sí, eso es lógico. Y yo creo que el Ministerio de Educación es uno de los grandes fallos. Dos fallos ha tenido. Primero, que no ha resuelto en la secundaria, no ha querido resolver y ha demostrado una ineficacia tremenda, colosal, de comprar las computadoras. Dije que aquí había en San Francisco y creo que en el país entero. Prácticamente, voy a hablar de mi centro, el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Todos los estudiantes que actualmente están en lo que se llama el quinto y el sexto grado y el cuarto, tienen su computadora. ¿Quiénes no la tienen? Los que salieron hacia las universidades, lógicamente, porque ya salieron. Y los que entraron ahora como nuevos estudiantes, son los únicos. Y esa computadora, con el perdón, profesor, para que usted nos aclare esto, esa computadora cuando el estudiante termina que se va, no tiene que devolver al Estado. No, 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 no. El Estado se la asume como una de las fallas que hay en el sistema educativo dominicano a todos los niveles. Esos estudiantes hoy están maravillados porque pudieron trabajar en las universidades, ¿dónde están? Con esas computadoras que le dieron. Entonces, ahí es que viene el Estado y lo que yo he llamado la desgracia de que existe en la avenida Máximo Gómez de Santo Domingo, el Ministerio de Educación. La desgracia y de esa avenida, bueno, todos sabemos muchas situaciones que hay desde el tiempo de Trujillo, pero esencialmente hay un caso, educación planifica y ella misma no se planifica. O sea, lo que hacen los técnicos se ejecuta, como dicen en el campo, quizá en Naranjo Dulce allá, en tu zona, a Sigún. ¿Por qué? Porque no hay razones de que todavía aquí, escuelas que hay ahí en la mesa, a 10 kilómetros de aquí, no tengan energía eléctrica. ¿Energía eléctrica? Imposible. Que eso es una tontería hacer una conexión cuando a menos de 20 metros le pasan las redes eléctricas que sigan hacia allá. Pero otra cuestión. Hay compañías de sobre en República Dominicana que venden la conectividad. ¿Y qué fue lo que dijo el señor ministro el día que tomó posesión? El día 16 de agosto, precisamente, de que iban a comprar una serie de conectividades y a seis meses después todavía no han hecho el esfuerzo. Oiga, no han hecho el esfuerzo. Pero las computadoras, ¿ustedes creen que es posible? Si hay una ley de emergencia que pueden comprar de una vez, a seis meses no se haya comprado la primera lacto o la primera tablet. La primera en seis meses. ¿Y la que ha estado entregando, supuestamente, el gobierno ha estado entregando? No, la que han estado entregando la dejó el pasado gobierno en almacén. Que dicho sea de paso, anunciaron que eran 342 mil pesos y después aparecieron 174 mil y nadie ha averiguado dónde están las otras. Pero esto, aquí hay algo más grave. Espérate un momentito, porque hay unos números ahí que el profesor acaba de dar. ¿Cuál es el dato? Que es importante. Dice él que en almacén anunciaron que habían 342 mil. 342 mil. Al terminar el periodo. Computadora, tablet, etcétera. Bien. Equipo electrónico. Equipo electrónico en sentido general. Sí. Anunciaron 342 mil, dice el gobierno. Oye, aquí hay unos almacenes en Jaina y una serie de almacenes por la avenida de Circunvalación Nueva, que nosotros nos espantamos, que nadie conocía que existían. Y con esa avenida, esa autopista fue que se descubrieron almacenes de educación monstruosos, que te tienen mobiliario y todo, y tú haces 20 protestas porque no hay un pupitre. Y cuando tú vas ahí, hay miles de pupitres depositados. ¿Cuál es el plan? La falta de ejecución de la planificación. ¿Cuánto fuera la cantidad que encontraron o que pudieron contabilizar? Bueno, el gobierno dijo que nada más tenían 174 mil. Ya. O sea, que hay un faltante de alrededor de 100 mil mínimos. Ahora, una pregunta. El PNUD, como parte del sistema de Naciones Unidas, que tiene su oficina aquí desde entonces, y que yo conozco que es un sistema de acompañamiento del Estado, pero que maneja un presupuesto de las Naciones Unidas. Y tengo un asunto a partir de lo que declaró el Diario Libre en la investigación, de que en el acompañamiento el PNUD ha recibido alrededor de 13 mil millones de pesos por ese acompañamiento, que es mucho más de lo que le ha costado esas computadoras al Estado Dominicano. ¿Y qué es esto? El desorden que ha... Pero no, no, no. Pero que esto viene de ahora. No, no. Y ustedes los maestros lo conocen, que han estado en ese proceso. Recuerda, Francis, que comencé mis palabras diciendo la desgracia de Educación, que ha sido históricamente el Ministerio o Secretaría más desorganizado, donde más protestas se han dado, sin razón, porque está todo el dinero del mundo, pero no se ejecuta. Educación el año pasado dejó de ejecutar aproximadamente... Estamos hablando del año antepasado, 19, cuando había pandemia. Alrededor de 13 mil millones de pesos que el señor presidente de aquel entonces... Bueno, ahorita relajábamos tu familia, ¿no verdad? Que no es familia. No, 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 para nada, para nada. Transfirió 13 mil... Esos son otros Sánchez. Transfirió 13 mil millones de pesos a la presidencia. Eso está ahí. Entonces, 13 mil millones que Educación no ejecutó, pero aquí hay escuelas que... Y la presidencia no tiene ejecución, sino... Y hay una escuela ahí que lo denunció a finales del año pasado. Hablado muchísimas veces a través de este programa, el profesor de Vital Valle, Ramón... Flores. Flores. Sí. Lo único que le faltaba era que le arreglara la entrada a una callecita. A la escuela. A la escuela esa. No, pero damas, no solo a esa. Que va a llevar el nombre de un dirigente como... No, ustedes tienen una. Cuando ustedes van hacia donde Fulvio y la Universidad Católica no le están. Miran a la derecha. Ahí hay un tolete de escuela también, prácticamente terminada. Que damas hay que amueblarla. Ah, en Bijao. No, en Bijao no. No, en Bijao no. No, en Bijao. No, en Bijao, en Bijao. En Bijao. Se ve desde la autopista. Sí, se ve. Pero ustedes también tienen otra escuela. Que es parte de la escuela de Fulvio, en la parte de atrás. Exacto. Pero ustedes tienen otra escuela terminada. Que está abandonada. Abandonada porque damas es mobiliario. ¿Qué le falta? En la avenida Caonabo, frente a la parroquia, San Francisco de Asís. Sí. Al lado de don... El señor Fernández, profesor universitario de Turín Fernández. De Turín. Ahí hay otra escuela de treinta y pico de aula que está abandonada. Pero en los rielitos, a trescientos metros de donde está el liceo sur, José Francisco Peña Gómez, donde está la guagua ahí, en los rieles. Sí. Trescientos metros después. Está la escuela más grande de San Francisco de Macorís, también abandonada. Eso está prácticamente terminado. Eso es a tiro de que lo mueblen. Un centro educativo con treinta y dos aulas, con un área para los niños, todo. Y está abandonada por falta de recursos. Pero no vamos a hablar de la ecuelita, bueno, de la zona de Yerlán. ¿Eh? Leusebio Manzueta. Es una escuela que todavía tiene siete años. O la del cruce de los Basilios allá. Arriba en la Malena. Oye, es una escuela que en mi gestión le hicimos entrar a los profesores. Por encima de la directora regional y de la directora de distrito. Que dieran clase ahí porque estaban dispersos en la capilla. En el centro parroquial. En cuatro sitios diferentes y haciendo cacá donde pudieran. Y ese centro educativo está empañetado. Tiene ventanas. Tiene puertas. No le puedo decir por la pandemia si está pintado. ¿Qué era lo que hace falta? Ponerle muebles nuevos. Quizás que a lo mejor el ministerio entendiendo que no vamos a estar en las aulas de manera presencial durante un tiempo. Habrá aplazado ese amoblamiento que requiere ese. Digo, digo yo estoy elucubrando en este momento. Buscándole una explicación lógica. Pero, amado, si hay una circunstancia de que se piensa, dependiendo cómo siga la pandemia, en los próximos meses, y quiera Dios que esto varíe totalmente, quiera Dios, que sea semipresencial en alguna zona como en los campos, especialmente donde no hay ningún síntoma ni contacto de COVID. Que bien podría hacerse. Pero, ¿por qué ahora que en medio de la pandemia no se concluye en eso? Se está invirtiendo, en mis palabras, porque los otros días me acabaron por ahí. Porque decían, no, es un gasto que está haciendo el gobierno con la televisión y las radios. 6 mil millones. 6 mil millones no es nada. Eso es una inversión que está resultando de una u otra manera con sus grandes debilidades. Es verdad. Los contenidos utilizados, sobre todo en los cursos primarios, profesor, tú que tienes la visión, el conocimiento, la experiencia, ¿qué te parece? No son muy buenos. En sentido general son buenos. Ah, ok. Yo lo he visto, lo he leído, hemos estado en convite de estudio, porque a mí me gusta analizar algo. Así como una vez llamé aquí con los contenidos dañinos, perverso que hubo en ciencias sociales, en mi área específicamente. Sí, sí, sí. Y aquellos libros. Y aquellos libros que con Francis lo hablamos aquí, haitianizantes, tremendo. Y que Manuel Núñez, tuvimos la oportunidad de comunicarnos con el escritor Manuel Núñez. Y tú sabes una cosa, siguen ahí los libros, no lo han sacado. No, Francis, que educación no varía. Es una tentativa. Y es donde yo critico el sistema de Naciones Unidas, inmiscuyéndose y dándole tanta participación a lo que ellos deben es ser un órgano vigilante y de corrección. Pero en favor de lo bueno. No que se estén aprovechando de este gobierno y de los gobiernos. Lo que nos está costando 2.700 millones por lacto, de 788 lacto, entre ellas tablas y lacto. A ellos hay que pagarles 13.000 solamente de asesoría. Ladrones que es lo que son. Que no debe ser. Yo así no quiero ninguna asesoría. Pero brevemente, cuando comenzó el plan de Senal. Pero pendejo nosotros que lo asentamos y los profesores. Francis, cuando comenzó el plan de Senal de Educación en el año 92 en el gobierno de Balaguer, que uno combatió tanto y que hoy tiene que reconocer, lamentablemente, yo lo digo, lamentablemente, fue mejor porque se le dio participación. Por ejemplo, el maestro Amado en el derecho tiene un máster. Tiene 32. Entonces, cogían cuando Balaguer y ponían al maestro Amado en su área específica, pero ponían trabajadores, educadores, profesores, a todo. Sí. Ahora no, ahora todo es asesoría extranjera, 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 y así no podemos llegar porque la realidad está pasando como el presidente actual, que lo ponen a dar un discurso el día de la serie final, de un juego final. O sea, ¿quién lo escuchó? William, estamos ya terminando la entrevista, pero no quiero que te vayas sin darnos una panorámica de cómo va el tema de la lucha por el asunto de los fondos de Munez. Bueno, la lucha va encausada. Muchos abogados que, aunque dentro de la diversidad están unificados en un criterio de recuperación de dinero, una desesperación de la familia Munez porque ya no están amparados bajo el manto protector del nefasto Jean Alain Rodríguez, que tanto daño le hizo a la justicia dominicana. Ellos se sienten un tanto acorralados y por eso tienen toda una campaña de desinformación a nivel nacional, porque como dirigente deportivo y de ADP a mí me han llamado de pedernales preguntando sobre eso y han tomado y asumido esta situación. Hay la ministra Yanilda Vázquez encomendada directamente por el presidente de la República. Nos hemos reunido dos veces y van adelantados los pasos. Hay unos procedimientos que están encauzados por varias familias que están en circulación antes de que Jean Alain pudiera protegerlo. Y esto también es parte del temor. Ustedes que son tres conocedores de las leyes más que yo. Y además hay la situación para ellos, contrario a ellos, de que en los centros, y les duele mucho a ellos, en los centros de privilegio de clubes sociales, las informaciones que tenemos que han sido repudiados, lo han cuestionado, llámese el Centro Español, el Club Naco, entre otros centros profundos de Santo Domingo. Y yo creo que si nosotros hemos padecido psicológica, socialmente y económicamente, ellos están padeciendo el no poder juntarse con sus amigos tradicionales de riqueza, de fortuna. El movimiento sigue rechazado. Porque es un problema del empresariado. Y tú sabes cómo es el asunto, que uno vincula no a todos, lógicamente, los empresarios, porque esta es una tercera generación que ha desmeritado el logro que comenzó con Don Trifón Muné y una gloria, esposo de una gloria de la poesía como Doña Melba Marrero. Que es solo distinción casi del frente de Amado, ¿no verdad? Sí, sí, sí. Que convivió ahí. Entonces yo creo que la lucha va bien encausada. Hay una causa, me parece que así se llama, el viernes. El 22. ¿Esa es una suspensión que sometieran del proceso de negociación que ellos habían propuesto de pagar este tema? No, esto no tiene nada que ver con eso, porque es una desinformación. Estos son unas familias que los sometieron por dos variantes. Una, por el desconocimiento de unos recursos económicos. Ah, de ellos. Que le están negando alrededor de nueve familias, unos 413 millones que no están contabilizados, los 2.792 millones, esos no están contabilizados. Wow. Hay nueve familias que le están negando 413 millones de pesos. Dios mío. No reconocen esas deudas. Y el segundo factor es en términos penales, que ellos lograron someter antes de la protección de Jean Alain. O sea, son dos variantes que hay y por eso... Yo soy de lo que creí, dije en días pasados lo siguiente. El grupo MUNE, que sabemos su historia, que instalado aquí 80 años, 60 años, le dio su propio trayecto, una confianza a este tipo de operación. Pero deben demostrar, deben mostrar los ejecutivos, voluntad de querer solucionar, no obstante saber que están limitados los recursos. Pero caramba, hay una cantidad de gente que no son esos de los 400, porque como tú... Son historias desgarradoras. Son historias desgarradoras. Y lo que se está planteando es de que no hacer un acto de intención mínima es una bomba de tiempo social. Gracias, William. Muchas gracias por acompañarnos y esta carga de información que nos ha dejado. Así es que, señores, ha sido entrevista con el maestro William Hernández, ex-presidente de la Asociación Dominicana de Profesores y una de las principales voces en la lucha contra, digamos, contra la actitud que han asumido la familia MUNE. Bien, señores, nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Cuando regresemos, hay más contenido del programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!